bueno seguimos grabando acá ya nos tocó venirnos caminando ay me guardé esto no nos dejan el 4 de julio quedamos sin camión nada está el camiónera allá se quedó el camión mire nomás allá lo dejamos se quedó el camión guachos allá pues ni modo mire ay estoy tratando de acercarlo y no puedo pues seguimos aquí venimos ya todos vamos a hay un loncho otra vez y todos andan acá vamos a echarle y andamos aquí caminando vamos a cruzar la puerta acá ahí quedamos ahí están cruzando los blochos de la calle y no nos tocó acá se quedó el camión guachos aquí nos vamos aquí nos vamos de promocionando los champiñones aquí nos vamos de la entrada de nueva york guachos aquí suena puro lily setina aquí nos vamos de la entrada de nueva york también viviendo las aventuras locas que nosotros andamos pasando acá y es que llevamos un amor así bien sabe cómo de sus amores porque si lo corren de la casa nomás que ocupen la renta y le vuelven a llamar que por qué no se parece a nadie que le eche ganas y es el cuerpo a ver porque esas llantitas no se miran bien pero seguramente esa clase de hombres son una bola de arrastrados y panzones que si se cansan algo es de tanto mirar a todas esas modelos en tiktok y el instagram que heridas damas no se vayan a dejar y mejor diganle esto cuando empiecen a chiflar no hay mujeres feas hay maridos jodidos que cambian el cirujano pa' tunear el cuerpecito y después es por semana a un spa con las amigas a ver si no le hago sombra a la janet o a la belinda no hay mujeres feas hay maridos jodidos y me jodeme a las vegas a jugar a los casinos y después pa' nueva york para comprar ropa muy fina es que hasta las kardashas me tendrán envidia si no pienso invertirle mejor cierre la boquita y es que no hay mujeres feas sino que marido pobre ya estamos acá guaches se llevó aquí ya vamos llegando a la fila no viniste tú por aquí venimos a ir y pues ya vamos a llegar a las no es las que dicen ya está ya está aquí vamos todos bien emocionados en entrar en sus instrumentos porque van a tocar acá al ratito 4 de julio vamos a echarlo no más ahí están los edificios las pantallas vengo grabando aquí todos ustedes no se burlen de mí por su culpa de ustedes me andaba atropellando una bicicleta echarle ya no más ay soy muy mala ok aquí vamos a mire a tus papás diles papás soy paquito ando aquí en nueva york no me presionen porque si no como voy a grabar aquí estamos frente a esto quien sabe qué significa armado y fuerzas aquí estamos viendo todo lo que son las pantallas aquí y todo el desportaje que andamos por acá en nueva york junto a nuestra gente la gente baila y se pone sabrosona y todo la gente baila y dice un juguete un juguete pero es 4 julio UHS lo que hace es que no sepa la gente baila y se va a la casa de arriba la gente baila y la gente baila Muchos recuerdos aquí, bolsitas, bandiles, de todo, de todo aquí. Esta es tu agua. Esta es tu agua. ¡Eddie! Entramos a una tienda aquí para ver si veamos algunos recuerdos. Hay bastantes cosas. Hay bastantes cosas. ¿Quién busca su verdad? Es Dios quien te da la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el teléfono! En la madrugada agarrando el tren. Lili. ¡Ay, tú me cansadísima! Pero querías paseo, mira. Está todo iluminado el 4 de julio. Hasta las patrullas cargan todos encendidos por el 4 de julio. Mira, güey, qué perro. Mira, bien chingón por acá. Todo el equipo. Caminando. ¿Se les nota el cansancio, plebada? ¿Tienen cansados? ¿Quién dijo yo? O yo.